Muy buenas tardes, cambiamos de estación, hoy empieza la primavera pero tenemos temperaturas invernales, eso sí, las precipitaciones en forma de lluvia y de nieve sobre todo en zonas de montaña que tuvimos ayer han ido a menos pero los termómetros han bajado todavía más con respecto a ayer, nos ha amanecido con heladas generalizadas y también vamos a tener esta tarde temperaturas prácticamente de pleno mes de enero, 5, 6, 7 grados por debajo de lo normal para la época del año de lo que corresponde, a partir de mañana parece que ya los termómetros irán subiendo y la próxima semana ya eso del martes o del miércoles tendremos temperaturas sí ya primaverales. Vamos con unas imágenes que podemos ver, uno de esos fenómenos, el viento, nos manda Adelia II desde el Maillo en Salamanca, cómo soplaban esas rachas intensas durante el día de ayer. Y empezamos también con esas heladas que hemos tenido a primeras horas de la mañana, nos mandaba la imagen Agustín Sandoval desde Turuelo de la Sierra. Vemos también en el mapa en superficie cómo hoy seguimos, todavía esta mañana hemos seguido con ese aporte de humedad de vientos de componente noreste desde el Cantábrico más oriental, dejando algunas precipitaciones en el norte de nuestra comunidad y también vemos cómo se ha formado esa pequeña baja térmica, esa pequeña borrasquita en puntos del sudeste peninsular que va a dejar todavía ese aporte de humedad con ese sentido de giro en contra de las agujas del reloj y va dejando algunas precipitaciones sobre todo en el Mediterráneo, en Baleares y también en zonas del Estrecho, el Mar de Alborán en general del sudeste peninsular. Pero eso sí, durante las próximas horas va a ir apartándose y ya esta noche esperamos prácticamente tiempo tranquilo en toda España con ausencia de esas manchas azules que nos muestran precipitación, eso sí, todavía con algo de viento. Además podemos ver en el mapa de temperatura en altura a unos 5.500 metros de la superficie como esos tonos azulados han entrado hoy, ya llevan entrando desde ayer por el este de la península, llegan desde Europa y nos dejan esas temperaturas tan tan bajas. Hay que recordar que estos últimos días teníamos tonos mucho más amarillentos e incluso anaranjados. Otro gran protagonista está siendo, como decíamos al principio en ese vídeo de Adelia, el viento. Y es que hoy ha soplado con mucha fuerza, vamos a parar el mapa en estas horas centrales del día, a las 2 de la tarde, a las 3, con esas rachas de viento muy fuertes, prácticamente sopla en todo nuestro territorio, en toda la península, especialmente fuerte donde están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Tramontana en Girona muy fuerte en los Pirineos, Tramontana también en Baleares, viento de Levante en zonas del Mediterráneo, también del Estrecho muy fuerte, alisios en Canarias y viento del norte y del noreste, prácticamente en todo el interior peninsular. También en Castilla y León vemos cómo se ponen rojizos en zonas de montaña y allí es donde van a estar activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Este viento, además de dejar un día muy incómodo, lo que hace es que la sensación térmica sea todavía más baja de las temperaturas que ya son frías y que marcan los termómetros. De hecho, esta tarde vemos cómo ya bajan otros 2 o 3 grados con respecto a las de ayer, nos quedamos en prácticamente toda la comunidad por debajo de los 10 grados, como mucho, pero es que en algunas capitales de provincia estamos por debajo de los 6, eso es 7, 8, 9 grados por debajo de lo que corresponde a estas alturas de marzo. Además, lo que decíamos, el viento deja sensación térmica más fría, 2 o 3 grados por debajo de esos valores. De hecho, van a seguir activos los avisos, como decíamos antes, en las zonas donde se ponía rojo ese viento en áreas de montaña del sistema ibérico y también de la cordillera cantábrica. Vamos con el pronóstico para mañana, nos alejamos un poco a nivel nacional, vemos las últimas lluvias de esa segunda baja térmica que se formaban en el sudeste peninsular, se van a dar en zonas del Estrecho y también del Mar de Alborán, con ese aporte de humedad también en el Cantábrico que todavía puede dejar escapar alguna gota o algún copo en el Pirineo porque seguimos con tiempo frío. También esos vientos alisios pueden dejar alguna gota en el archipiélago canario, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve. En el resto, cielos bastante despejados, temperaturas todavía muy bajas a primeras horas de la mañana, con bastantes heladas, pero vemos como ya las máximas, allí tenemos el termómetro, la flecha azul son las mínimas para abajo y las máximas suben un poquito, 2 o 3 grados, pero bueno, notamos ya más de 15, 16, rozando los 20 en algunas zonas de Extremadura y Andalucía, pero todavía en Castilla y León les cuesta porque partíamos de valores muy bajos. Vamos con ese mapa para mañana, a primeras horas de la mañana del domingo, el aporte de humedad que decíamos del Cantábrico puede dejar todavía alguna gota o algún copo en el nordeste de nuestra comunidad, sobre todo en el norte de Burgos, puede escaparse algo en la cordillera Cantábrica o en el sistema ibérico, muy muy poca cosa, sobre todo muy importante el frío, mañana amanecemos con heladas, 3 grados bajo cero en León o en Ávila capital, incluso pueden bajar de esos valores en capitales, en zonas de montaña. Vemos como por la tarde la nubosidad, eso sí, va a menos, todavía quedan algunos intervalos en Palencia, en Burgos y en el norte de Soria, en el resto cada vez cielos más despejados y las temperaturas máximas por fin van subiendo un poquito, aunque lo dicho, como partíamos de valores muy bajos hoy sábado, mañana todavía están por debajo de los 10, en Burgos y en Soria, en el resto ya superamos esos 10 y por ejemplo en León, en Zamora y en Salamanca nos acercamos a esos 15 grados por la tarde. Vamos a seguir en esa tendencia de frío por la mañana a primeras horas, con algunas heladas todavía el lunes, pero por la tarde van subiendo los termómetros, cielos más despejados y ya vemos como alcanzamos 14, 15, 16 grados. Sobre todo lo vamos a notar a partir del martes, cuando ya sí los termómetros suben 3, 4 grados en algunas zonas y ya alcanzamos esa barrera de los 20, temperaturas ya mucho más primaverales, así seguiremos también el miércoles con tiempo muy tranquilo. Como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico, por favor enviénoslas en horizontal para poder aprovechar así la pantalla. Y vamos con una foto de ayer, de estas últimas horas, como teníamos esas nubes en Segovia, donde teníamos algo de agua nieve, también allí en puntos del sur de nuestra comunidad, nos manda la imagen Roberto Felipe Saez. Algunas nubes que ya van a menos durante el día de hoy en Villavieja de Yeltes, en Salamanca, nos manda la foto José Miguel. Seguimos con algunas nubes también que se iban apartando en Ágreda, Soria, nos manda la imagen Milagros Molero. Y terminamos con este bonito atardecer de un amigo del programa, Jesús Ángel Pérez, desde el cerro de Fuente el Sol, en Valladolid, con esas nubes lenticulares que están cinceladas por ese viento que ha sido protagonista. Y aquí terminamos, abríguense porque hoy todavía vamos a tener mucho frío, a partir de mañana tiempo cada vez más tranquilo, pero eso sí, las temperaturas van a ir recuperándose muy poquito a poco, ya parece que la próxima semana vamos a tener valores ya, por fin, primaverales. Esto es todo, que pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos.